Hola, ¿qué tal? En la derrota de Baskonia contra Efes en el primer partido de la doble jornada Euroliga que toca esta semana en Turquía, en Estambul. Una pena porque el Baskonia ha estado en el partido delante prácticamente tres cuartos, pero al final pues se han puesto la lógica del talento por parte del Efes, que tiene mucha capacidad de meter y para ganar allí tienes que estar pues mí a tope en defensa y aparte luego ellos que no estén del todo acertados, porque si es verdad que tienen muchos jugadores capaces de meter por fuera, por dentro y luego eso es lo sumas, que hoy Baskonia no ha cuidado el balón, ha cometido 17 pérdidas, pues nos olvidamos de ganar en la pista de Efes. Vamos a ver qué pasa al final de esa última jugada con Granger, que se dolía el hombro. En el saludo a final de cortesía con los jugadores parecía que no era grave, pero ahora mismo perder a Granger sería bastante importante, puesto que en la rotación exterior de 1-2, ahora mismo Spagia solo cuenta con Granger, Balduin y Peters. Hoy ha tenido algún minuto Kuruc, pero simbólico otra vez. En ese sentido, sí, me ha chocado y mucho que no ha jugado ningún minuto Marinkovic, creo que ni en la época de Ivanovic, me suena que un jugador que ya ha estado en el banquillo por unos 40 minutos, no sé si tenía algún problema físico, pero bueno, sí que ha llamado la atención. Roca Gidreitis ha viajado con el equipo, ha jugado, pero no sé si está a falta de confianza o tendrá todavía molestias en el pie por el esguince, pero no está como otras veces, la verdad. Fontecchio sí que ha tenido sus momentos de notación, y bueno, el que más ha jugado ha sido precisamente Jason Greña con 32 minutos, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente partido contra Fenerbahce, que en este momento iba ganando a Maccabi en casa, y bueno, vamos a ver si... Luego, bueno, en el nivel interior otra vez Leandri Noko, pues también ha jugado pocos minutos, y no sé, no sé si yo si le inspira demasiada confianza a Spagia, al final pues porque no hay más jugadores en el nivel interior, estamos a la espera de que se incorpore Alec Peters, pero bueno, que Peters no va a ser tampoco la solución para cerrar rebote, que es un poco un capítulo pendiente, ¿no? A pesar de que el Vasconia hoy ha ganado la batalla debajo del aro para coger más rebotes que el Efes, pues a veces escapan pequeños balones, que lo que hacen es que el equipo rival sume en segundas opciones y da mucha rabia, la verdad. Bueno, hasta aquí el análisis de la derrota de Vasconia, esperando que lo de Grenger no sea nada, y a ver qué pasa el jueves contra Fenerbahce. ¡Hasta luego!